Música Me he preguntado miles de veces como seria Si se tomara en serio lo que hacemos y se acabara tanta tonteria Si se adoptara la postura necesaria para acabar con raperos inservibles en Canarias Mis plegarias jamas fueron escuchadas como seria Sin tanta miseria si se valorara que a pesar de tener que currar o de estudiar Sin animo ninguno apenas sin tiempo escribas pa' grabar Sin malestar sin arpadadas para hacerte respetar A donde van ponen caras de mafia siendo pringador no aguanto mas A mame escondo canto y se que no es pa' tanto Mejor pon tu nombre en la portada sobre un fondo blanco Ando algo desconcertado como seria si dijeran Robert Con el rap has acertado y no por escucharme niños son mal educados Como seria si no me conocieran en comisaria Como seria si del rap me alejarían Como seria si no existiera la música Como seria si ya no existieran leyes que cumplir Como seria si todo fuera distinto Yo como seria si la vida pasara de largo en un segundo Duermes en tu letargo Para colmo ya marcas rutinas lo diario Me levanto con los pies de plomo ya cansado Como seria si yo fuera millonario y no pensar en cada factura que tengo a diario Otros dan vergüenza ajena ni con dinero compran el estilo de mierda que tienen como jena Y que te espera loco Somos gente normal curramos como nadie encima de un instrumental Y no valoran una mierda lo quieren todo regalado Les gusta el rap y no apoyan el rap canario No van a los conciertos y si haber a un bodo Se quejan de una maqueta cara a tres euros Me enfermo y me desconcierto en este infierno terrenal Pero yo sigo luchando por lo que quiero Como seria si del rap me alejarían Como seria si no existiera la música Como seria si ya no existieran leyes que cumplir Como seria si todo fuera distinto Como seria si todo fuera distinto Y nunca hubiera nada por lo que sufrir o querer Como seria si el gobierno regalara su dinero Y nunca trabajemos no existiera nada Como seria si no hubiera nunca droga Muchos ya se hubieran suicidado por tener problemas Como seria si todos trabajáramos sin cobrar un duro y solo por el hecho de existir Robando bancos, asaltando centros comerciales Quemando enemigos, sobornando autoridades judiciales De que vale ser mas calle si ya no te quiere nadie De que vale ser sociable si en verdad es cuestionable Ni un hombre en el que llorar Como seria sin un amigo al que ayudar Como seria sin un sitio donde grabar Si todo lo que conociera no existiera donde acabaríamos Como seria si del rap me alejarían Como seria si no existiera la música Como seria si ya no existieran leyes que cumplir Como seria si todo fuera distinto